Hola, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos una vez más a tu programa Viva Mejor. Soy el nutricionista Bruno Sánchez y el día de hoy vamos a estar conversando sobre un problema que va a provocar muchas, paga la redundancia, problemas de salud a nivel nutricional. Este es el hipotiroidismo. Para eso tenemos una gran invitada al día de hoy, pero primero vamos a ver la nota que nos han preparado sobre nuestro tema. Como poco y subo de peso. Este tipo de padecimiento se produce cuando el sistema inmunológico del cuerpo empieza a atacar los órganos, tejidos y células del mismo organismo. Es decir, tu cuerpo se ataca a sí mismo. Cuando comes muy poco, tu cuerpo entra en un estado de emergencia. Se encienden las alarmas en tu mente inconsciente porque le das un mensaje de que hay tiempo de escasez, de sequía y de carencias. Lo mismo hace tu cuerpo. Como le das un mensaje de crisis y escasez, tu cuerpo comienza a juntar lo poco que le das como reserva de energía. Entonces pasa que aunque tú no comas, sigue subiendo de peso. Esto se debe ya que lo que junta como reserva lo hace en forma de grasa, lo que transforma en volumen y aumento de tallas. Por ejemplo, te comes una lechuga y esa saludable lechuga la transforma en grasa. Te comes la saludable manzana y esta la transforma en grasa y así con diferentes comidas. La transformación de los nutrientes a grasas se debe ya que es la única forma que tiene el cuerpo de conservar la energía en forma de grasa. Restringir un grupo de alimentos o consumir porciones demasiado pequeñas no es opción. Recuerda, el verdadero objetivo de perder peso debe ser mantener la salud mental y física. No veas a la comida como a un enemigo. Y bueno, ahora sí, bienvenidos una vez más a este programa Vida Mejor. Encantado de estar con ustedes después de un largo tiempo por temas, trabajo y viajes, no he podido acompañarlos. El día de hoy vamos a estar conversando sobre el hipotiroidismo. Un problema, como ya bien vimos en la nota, que afecta a la glándula tiroides y que impide hasta cierto punto bajar o la pérdida de peso. Es una de las principales causales de obesidad que se está encontrando actualmente, por decirlo así. Pero para esto, antes de entrar a la materia, debemos presentar a nuestra invitada. Ella es la licenciada, es nutricionista, Ingrid Martínez, gradada también aquí en la Universidad Católica de Santiago de Equil. Ella es especialista en nutrición dietética y estética. Ella trabaja independientemente, tiene su consultorio. Ya nos va a estar comentando dónde encontrarla, qué números contactarse, porque ella te va a ayudar y los puede ayudar a todas las personas que no solo quieran bajar de peso, sino también estar mucho más saludable a tratar de algún problema de salud. Ya nos va a estar contando mucho más sobre su trabajo también. Así que, Ingrid, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, Bruno. Un placer estar acá. Bueno, detrás de cámara hay mucha confianza acá. Nos conocemos desde el colegio prácticamente y qué gusto que ya en el ámbito profesional podamos estar compartiendo una cámara y efectivamente hablando de un tema tan importante. Ingrid, bueno, quiero recordarle a todas las personas que nos están viendo, que están en sintonía con nosotros, que si tienen alguna duda para nuestra invitada, alguna pregunta, por favor, pueden realizarlo a través de nuestras redes sociales en Viva Mejor TV o también pueden realizarlo llamándonos al 2-22-16-18. Recuerden anteponer el 04 si están fuera de la provincia del Guayas. Ahora sí, Ingrid, vamos a conversar un poco del tema. El tema es bastante importante. Así es. Ya que, como mencionamos y como vimos en la nota, es una de las causales de impedir la pérdida de peso, ¿no? Sí, es justamente por el tema de que cuando uno tiene una disfunción en la glándula tiroides, como en este caso estamos hablando del hipotiroidismo, ¿no es cierto? Total. Se ralentiza el metabolismo y, bueno, todas las funciones vitales, ¿no? Correcto. Entonces, la tiroides gradúa justamente y regula todas las funciones. En este caso en específico, la quema de calorías es un poquito más lenta. Correcto. Pero no por eso tiene que el paciente estar con sobrepeso, con obesidad. O sea, hay tratamientos, se puede llevar un tratamiento, pero sí tiene que el paciente poner de su parte porque tenemos que activar el metabolismo, ¿no? Entonces, esa es la principal. Correcto. Y vamos a estar conversando más adelante del tema de activar el metabolismo porque es un tema que importa mucho. Todo el mundo quiere saber y quiere saber cómo activar el metabolismo. Total. Y si es que están en sobrepeso le echan la culpa al metabolismo. Correcto. Y más aún cuando se tiene hipotiroidismo. Y normalmente, no sé si te ha pasado en las consultas que llega un paciente con sobrepeso o obesidad y te dice, yo creo que tengo hipotiroidismo, por eso no bajo. Así es. Entonces, se acogen de eso y dicen, es que lo que pasa es que yo he tratado de todo, pero no me da resultado porque tengo hipotiroidismo. No es cierto, señores. Sí pueden bajar de peso. Es más en consulta. Total. Este, como realmente el paciente que tiene hipotiroidismo es una de las enfermedades endocrinológicas más comunes. Total. Entonces, se da mucho en consulta. Y uno puede escuchar realmente este tipo de excusas. Tengo hipotiroidismo y no bajo de peso, pero realmente es porque no se ha llevado una correcta alimentación este, adecuada para la patología, obviamente, porque sin duda, Bruno Bruno, tú vas a saber que no se puede llevar una alimentación este, al 100% este... ¿Equilibrada, variada? No, o sea, sí, sí tiene que ser equilibrada y variada, pero no puede ser demasiado permisiva. Ah, correcto. ¿En qué sentido? Porque tenemos que igualmente cuidarnos mucho con el sodio, porque el paciente con hipotiroidismo tiende a retener mucho líquido. Así es. Entonces, a veces confundimos, no, que estoy en sobrepeso, pero muchas veces no solamente en el sobrepeso porque ha acumulado grasa, sino también es porque tiene retención de líquido. Total. Entonces, tenemos que llevar una alimentación justamente hipograsa, obviamente, porque retiene grasa y aparte el líquido tiene que ser muy baja en sodio hiposódica. Correcto. Entonces, eso ya entramos ya en la parte, obviamente, del tratamiento, pero se tiene que llevar adecuadamente una alimentación y sí pueden llegar a bajar de peso. Sí tienen que bajar de peso porque es por salud. Lo tienen que lograr y lo pueden hacer. Correcto. O sea, normalmente el paciente que tal vez no baja mucho de peso es una, porque o no está consumiendo, llevando la parte del medicamento, que es muy importante. Es importante. Claro, eso es fundamental. O sea, esa parte se va a encargar el endocrinólogo, ¿no verdad? Y mientras el paciente lleve su medicación, que va a ayudar a que funcione o asimile mejor el yodo o la tiroides, ¿no verdad? Con una correcta alimentación, que es donde entramos nosotros, ahí viene la aceleración metabólica, la pérdida de peso. Ahora, también han de llegar muchos, como si me ha pasado, por ejemplo, no, que tengo hipotiroidismo. Ok, ¿dónde está tu examen? Efectivamente lo tienes. Tienes que hacer ejercicios. No, no quiero. Exacto. Exacto. No, yo quiero bajar de peso. Exactamente. Tienen que poner de su parte. O sea, no pueden llegar los resultados así por obra y gracia. No, tienen que forzarse para tener resultados. Correcto. Entonces, y también, no sé si te ha pasado, pero la mayoría de pacientes que tienen hipotiroidismo tienen el colesterol alto. Total. Entonces, ¿qué sucede también ahí? Cuando tienen el colesterol alto es porque como existe una disfunción a nivel de órganos, obviamente, entonces el hígado también se ve afectado. Entonces, el hígado funciona ¿cómo? Es como una esponjita que absorbe en exceso la grasa. Como existe esta disfunción, entonces esa grasita queda en el torrente sanguíneo y ahí es cuando se ve el colesterol alto. Correcto. Y normalmente hay personas que te dicen... Hay que tener mucho ojo en tratamiento ahí. Así es. Porque hay que tratar ya algunas cosas, no solamente... Y te dicen, pero te interrumpa. Claro. No, pero yo no como tan mal y no necesariamente tienes que comer tan mal porque efectivamente como hay una disfunción también de otros órganos, es por eso que hay una sobrecarga de la producción del colesterol, ¿verdad? Exactamente. Asimilación y obviamente hacia la sangre. Exactamente, porque esa es una de las funciones del hígado, pues no, de la excreción justamente de las cosas. Yo les digo que es el peaje de ciertos nutrientes. Claro que sí, claro que sí. También hay que cuidar mucho los riñones porque por ahí van a filtrar todos los líquidos, etc. Correcto. Entonces, vamos a empezar a hablar un poco más del tema nutricional, ¿no? ¿Verdad? Hay muchas personas que nos dicen que hay alimentos prohibidos, ¿ya? O sabes que fui de mi endocrinólogo y me dijo, hay que evitar esto, o sabes que hay otros que te dicen, ¿qué puedo comer? No sé qué comer o qué evito, porque muchas veces también se quedan en el aire las personas. ¿Cómo podemos ayudarlos? ¿Hay algo prohibido? Mira, te digo algo, cuando van a consultar a los pacientes, siempre y cuando el paciente esté con su endocrinólogo, ¿ya? Esté con un endocrinólogo y está llevando un correo con tratamiento y esté bien, esté estable, yo les digo, ok, pueden comer, puedo tratarlo con un paciente totalmente normal porque ya está, ya está con el medicamento, está estable, ok, está tratado, pero no podemos dejar de lado ciertos alimentos, así como tú dices, que tenemos que evitar. Correcto. ¿Como cuáles? Ejemplo. Lo principal. Lo principal, los alimentos ultraprocesados porque tienen demasiado sodio, las aceitunas son bañadas en sodio, pues, ¿no? Y que les encantan también, ponerlas a todas las ensaladas, adicionar a eso las bebidas enlatadas, los condimentos artificiales, los juguitos de cartón que a veces se los mandamos hasta a nuestros niños a las ecualitas, no, no podemos consumirlos más que nada cuando tenemos esta patología. Y muchas veces piensan que somos nosotros tratando de quitarles, o sea, cuando hablamos con el paciente y es obviamente tratar de que hagan conciencia, ¿no? Exactamente. Ahora, entrando a otro punto de la materia, mira, tenemos, bueno, pues tenemos diferentes regiones en nuestro país y nos están viendo desde las diferentes regiones. Entonces, en la sierra existe mucho déficit de yodo, ya por ende va a haber el bocio o puede desarrollarse un hipotiroidismo. Pero esta parte la quiero conversar una vez que regresemos al corte porque nos vamos a ir a un corte muy breve y ya volvemos con más de Vida Mejor. ¡Gracias! 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 Es que me están recontra. Te están acosando para que te hagas parte. Ya eres. No, estuve parte de... ¿Y te saliste? Me separé porque vi que no había... ¡Gracias! 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 hola cómo están ustedes un regreso a nuestro programa estábamos conversando sobre el hipotiroidismo ahora vamos a conversar un poco más sobre los mitos y las verdades ingrid casi te digo como acostumbrada a decirte toda la vida desde el colegio chiqui pero a ver ingrid vamos a conversar un poco ahora sobre los mitos y verdades porque como nos quedamos hablando un poco que vamos a entrar el tema del tema sierra y el déficit de yo que quedó pendiente quiero quiero aclarar muchas dudas que tienen las personas no verdad entonces vamos a empezar qué te parece con el mito número uno ya a ver es cierto que a partir de los 35 años se engorda fácilmente bueno sin duda alguna este ya conforme va pasando el tiempo el metabolismo se va haciendo un poquito más lento más aún si lo ha expuesto a de pronto tratamientos o dietas restrictivas que es muy común este que suceda correcto eso también daña nuestro método ahora ahora las mujeres porque la mujer siempre tiene el metabolismo más acelerado eso siempre tienen yo recalgo que ellos tienen ese plus a ellos se les hace muchísimo más fácil te ha pasado que ya esposos no verdad claro entonces la mujer va a cinco libras y el hombre ya va ya va 15 20 y dice pero no puede ser si yo como menos y me muero de hambre exacto y es total pero si es bueno que así están en pareja porque se siente el apoyo correcto entonces se apoyan y pueden salir adelante juntos pero sin duda alguna no tienen que sentir que están en una constante competencia porque el hombre tiene el metabolismo más acelerado que la mujer siempre el hombre va a tener siempre porque también su uso con textura todo su formación tiene mayor masa muscular entonces es diferente no tiene retención del líquido y por tantos problemas hormonales como los tienen las mujeres total me imagino a ver ahora tomar el edulzantes o edulcorantes puede causar cáncer bueno yo siempre recomiendo lo más natural posible o sea si quieren utilizar estevia les digo que consuman este bien hojita así es que hagan una infusión y luego este ponen a hervir el agua luego cuando ya está la pagan ponen las hojitas y esa y esa agüita ya endulzada entonces les sirve para para agregarle a cada una de si quiere tomarte si quiere tomar café puede endulzarlo con sabes ahora que estuve en el mí también con la miel muy rica hasta la hasta por último la misma panela así es ahora ahora que estuve viaje en el oriente me traje este tema de la guayusa no sé si ha podido probar pero en realidad podría probar espectacular pero entre los beneficios es que te genera mucha energía ok es como un energizante natural entonces lo preparas de la misma forma que hablamos en la stevia y lo que hice yo fue mezclarlo obviamente con las hojas de stevia y eso se hace una stevia natural entonces qué hago por ejemplo al café pasado le pongo una cucharadita de eso y tengo doble cafeína por decirlo así más el tema dulce entonces es una bomba o sea si tú dices no que paso cansado con eso hasta para tomarlo en la mañana cuando quieren hacer actividad física y hasta para darle por ejemplo a las típicas personas que dicen es que me aburro de tomar agua todo el día claro entonces puedes ponerle unas gotas de stevia por ejemplo en el caso que tú dices como para cambiarle un poco el sabor hasta para cambiar el sabor porque la stevia siempre dicen los pacientes que le cambian que tienen un saborcito medio peculiar entonces sería una excelente opción correcto y la tomas helada o sea empezar a darle esos pequeños tips a todas las personas que nos están viendo para que para que cambiar esa tema el tema de rutina de solo agua solo agua los nutricionistas tienen que solo tomemos agua sabes que bruno también yo recomiendo mucho las aguas saborizadas entonces ponen al aire un poquito de agua le pican frutas y luego de ahí esperan unas cuantas horas o las ponen en la noche y esperan a la mañana entonces ya ha pasado algunas horas entonces esa agua queda saborizada obviamente antes de consumirla le retiran las frutas no es que se van a comer porque si no uno no explica eso se las comen las retiran y se toman esa agua saborizada y queda riquísima pueden ponerle ejemplo frutilla naranja le ponen unas hojitas de menta y queda riquísimo y no es necesario el jugo el jugo que tanto se escucha que sí que porque tomo jugo este me voy a subir de peso las bebidas las bebidas importa mucho la preparación de la verdad entonces vamos a nuestro siguiente mito cuando algo dice bajo en grasa o sin grasa significa que no tiene calorías y que puedo comer la cantidad que quiero para nada total no es para nada en absoluto a veces se confunde mucho el tema de que es un alimento saludable es más hace poco creo que poste algo bien este en la página porque muchas veces se confunden y creen que es porque es saludable es bajo en calorías o no los van a engordar y comen en exceso entonces todo tiene que ser con la correcta porción o sea si un paciente necesita que se yo en frutos secos 8 frutos secos son 8 frutos secos y come de más por más de que sea un alimento saludable lo va a subir de peso así entonces hay que tener mucho cuidado con eso con los alimentos saludables con las bebidas también saludables porque también están de moda estos jugos que que los mezclan que es que son detox etcétera tienen que también tener cuidado porque tiene que tomar la medida exacta hay que hay que tener mucho cuidado porque es algo que he venido también como tú hablas recalcando a los pacientes no verdad muchos llegan a la consulta y te dicen no es que la dieta alta en grasas que ni sé qué es que lo leí por ahí entonces hablando del tema grasas y que que come aguacate todo el día sí pero tiene calorías entonces por más que sí es una grasa saludable te estás cargando de calorías y tú dices ok como bien pero no bajo no logro el resultado el objetivo que me había propuesto como el aceite de oliva no les recomienda este por lo general se recomienda tres cucharaditas al día correcto entonces pero son cucharaditas de la de café exactamente unas cucharaditas y qué pasa qué pasa cuando uno ya ya acude el paciente pues no para hacer la evaluación bueno y cuénteme cómo se alimenta al ojo y me dice bueno yo le pongo el aceite de oliva le pongo es un chorrito pero el chorrito tiene cuántas cucharaditas entonces a ellos están subiendo de peso es que si no se me pega pero entonces yo les digo haga una inversión vayas a un supermercado compres un sartén antiadherente que le cuesta 6 dólares 7 dólares exacto y me dicen pero es que sin aceite sí sin aceite exacto o si no en la cucharadita es como que les choca al principio no verdad pero es nuestro labor no confían mucho en el tema de que el sartén realmente si es antiadherente de teflón correcto este no se le va a pegar la comida y realmente no se le pega siempre cuando el sartén sea bueno se le pone un chorrito un poquito de agua se le ejemplo se pone el pollo se lo pone a fuego lento y el pollo va a botar su propia grasita no necesitas ponerle un aceite agregado así entonces hay que cuidar mucho también ese tema hay que tener mucho cuidado con la parte y cómo preparamos los alimentos porque también muchos pacientes llegan y te dicen sabes que mira quiero bajar de peso haciendo tal dieta ya te quieren imponer el sistema que quieren ellos y es como que a ver si tú quieres hacerlo esta forma hazlo por tu por tu lado o sea no si tú acudes a un profesional de la salud en este caso nosotros los nutricionistas es porque te vamos a guiar y no sé si te ha pasado que muchas veces también llegan los pacientes y nos preguntan mira sabes que tú les envías por ejemplo una porción de proteína en la noche y te dicen no pero yo no quiero eso entonces ya empiezas a chocar con el paciente y es como que permíteme educarte la mejor forma de educarte porque como tú bien dijiste hablando del tema de los 35 años yéndonos un poquito más atrás tantas dietas tantas restricciones entonces el paciente o la persona cree que va mientras más las dietas hagan su vida más va a bajar de peso y como tú lo venías mencionando ingrid lo que estás creando es una alteración metabólica porque estás acelerando el metabolismo lo vuelves al entecer lo vuelves a acelerar y ahí es cuando se hace más lento todo el tema del metabolismo no verdad que ya vamos a seguir conversando lo pero tenemos que contestar nuestra primera llamada del día de hoy muy buenos días con quien tenemos el gusto mi nombre es lucía mondragón estoy llamando desde la ciudad de la tacunga me interesa mucho el tema que están hablando gracias lucía como gusto que nos llame desde la tacunga cuéntenos cuál es su duda bueno mi duda es que justamente bueno yo tengo hipotiroidismo desde hace más de unos 6 7 años y bueno y el recién fueron de un nutricionista pero realmente me han prohibido casi todo debo tomar una tacita de agua nada más con un pedazo de pan no puedo aguacate no puedo las nueces no puedo yuca no puedo nada y las comidas que dice que las sopas bueno somos muy soperos los ecuatorianos pero que no debo comer nada de sopas y solamente el arroz o si es una papa con con carnes blancas nada más y esa es una preocupación mía yo hago ejercicio también hago deporte un poquito una hora casi diaria correcto también estoy teniendo un problema de renal de la creatinina un poco alta no sé cuánto de agua debo tomar porque todos dicen ocho vasos pero él me dice que no que consulte con el asunto de los señores me olvidé el doctor con el nefrólogo correcto ahora cuénteme usted estuvo en el nutricionista recuerda el peso que le dijo el nutricionista si yo tengo son 63 kilos y su estatua mi 255 ya correcto ahora qué más le iba a preguntar usted toma su pastilla para la tiroides tomó la de 100 miligramos doctor tomó la de 100 miligramos diariamente y solo el domingo me han quitado a qué hora se la toma yo lo tomo de mañana eso también tengo una inquietud lo tomo de mañana una media horita una hora antes del café perfecto si normalmente es en ayunas ok ahora creo que vamos a conversar de este tema no se despede la cinturía porque lo vamos a empezar a hablar ahorita lucía gracias por llamarnos yo le agradezco me encanta el canal de ustedes nos ayudan tanto muchísimas gracias éxitos buenos días gracias a usted bueno pues ingrid que podemos recomendarle en el tema de la comida no verdad no comas aguacate no comas frutos secos bueno en realidad para recomendar la comida tenemos que saber cómo está la función renal de ella total por ahí empezamos porque este si tiene hipotiroidismo bueno ya se lo han diagnosticado hay que saber también qué tiempo qué tiempo tiene de tratamiento si ya es una paciente que está totalmente este estable con el tema endocrinológico ya como para saber está el 100% de todas las recomendaciones alimenticias ya este si la paciente tuviera una disfunción renal obviamente por eso seguramente le han restringido el tema de las carnes rojas por el ácido úrico ok corre entonces eso es lo principal eso está muy bien que se le ha restringido de ahí esté la yuca también por cuidado porque seguramente todavía no va al nefrólogo entonces hay que también tener mucho cuidado con eso este de ahí la paciente si debería consumir normalmente las carnes blancas en las porciones de carbohidratos porque recuerda que el carbohidrato es la fuente de energía todo paciente y toda persona para desenvolverse para hasta para caminar para pensar necesita energía necesita el carbohidrato y las ensaladas eso es importante dos puñaditas de ensalada la mitad del plato tiene que ser también de ensaladita cuidar mucho el tema del sodio de la sal la sal de mesa tener cuidado con los embutidos que tienen mucha cantidad de sodio correcto también los alimentos ultra procesados adicionar a eso también como te decía este las aceitunas consumir normal regularmente la proteína este los enlatados ya que el atún a veces consumen en lata o ya bueno hay tanto hasta cerdo en lata imagínense claro y evitar por completo en latas este también las colas y los jugos en cartón que también los condimentos hay que tener mucho cuidado así es la primera recomendación antes de irnos a la siguiente llamada que tenemos ingrid es que acude al nefrólogo para saber al 100% que recomendarle porque son dos patologías seguramente diferentes entonces total pero vamos a la siguiente llamada muy buenos días con quien tenemos el gusto buenos días saluda maría desde el oriente de la ciudad de atena maría cómo está qué gusto que nos llame tener estuve por ahí el fin de semana cuéntenme muy amable la visita fabuloso fabuloso en especial soy una fan número uno del programa de ustedes encantada maravilloso más o menos refiriéndome a la pregunta anterior yo tengo una hijita que tiene 17 años que le detectaron hipotiroidismo y está siendo medicada hace unos cinco meses con la medicación de 25 miligramos no recuerdo es la levotiroxina de 25 correcto y le está yendo muy bien está con un endocrinólogo en la ciudad de quito y yo más o menos me interesado en verla los pro y los contra de la alimentación entonces lo que veo en páginas de internet que tampoco uno puede creer todo lo que sale ahí pero mi duda es que dicen que es en contra de todo lo que es crucifera pero yo todas mis dudas he hablado con el endocrinólogo me dice que no que eso es solamente un simple mito y que ella puede estar con alimentación normal como escuchó la señora anterior que dijo no yuca no aguacate no frutos secos yo a mi hija si le doy aguacate frutos secos pero en cantidades digamos racionales normales correcto ahora una recuérdeme cuál es su nombre disculpe que la interrumpa maría maría muy bien a ver maría tenemos que contestarte pero te pedimos que no te despedes de la sintonía porque nos vamos a ir a un corte y al volver vamos a responder tu pregunta así así que no se despeguen a todas las personas que están en sintonía porque viene mucho más sobre este tema ya volvemos con más de vida mejor a todas las personas que están en sintonía a todos y a todos Pero es que eso depende del nefrólogo. Tengo que perderme unos tres meses más. ¿Pero qué dijo la señora que la habían prohibido? No entendí, los crustáceos, algo así, que la habían prohibido. ¿Quién? ¿La última? La última. No, dijo que supuestamente el endocrinólogo le había dicho que todo es un mito, que puede comer de todo. Dije, siempre y cuando esté estable puede consumir todo, excepto lo que ella había dicho. O sea, normalmente también se dice que las coles... Las coles... Respondiendo una pregunta de una persona que nos llamó desde Tena, María, así mismo, valga la redundancia, preguntándonos por el tema de su hija, ¿no verdad? Que sufre de hipotiroidismo, recientemente diagnosticado, que está controlada con la medicación y que el endocrinólogo le había dicho que puede comer absolutamente todo, pero que no entendía por qué con la llamada anterior desde la tacunga nos estaban diciendo que le habían prohibido ciertas cosas, ¿no verdad? ¿Qué le podemos responder a María que está en sintonía con nosotros? Bueno, realmente, o sea, la llamada anterior era porque también la señora tenía elevada la creatinina, si más no recuerdo. Correcto, hay un cuadro asociado. Ajá, entonces le habían recomendado también que vaya al nefrólogo. Así es. Porque hay que ver cómo están los riñones, por eso es que la señora no podía consumir carnes rojas, bueno, y un sinnúmero de alimentos que ella nos mencionó. Dentro de eso los frutos secos y todo. Ajá, no tiene por qué asustarse la señora María. Correcto. Porque sí puede llevar ella a una alimentación un poco más flexible. Así es. Tiene que, obviamente, tener cuidado con los alimentos que ella previamente había dicho, que son altos en sodio, por el tema, obviamente, del hipotiroidismo, ¿ok? Entonces, principalmente eso para evitar la retención de líquidos, obviamente. Correcto. Y porque son alimentos que no se... Y recordarle a María que es una niña también, o sea... Así es. No podemos ser tampoco tan sofocantes cuando está una niña tan pequeña. Correcto. Tenemos que cuidar su salud, obviamente. Ya tenemos que generarle hábitos a esa niña. Así es. Porque está creciendo y, obviamente, tiene que tener en cuenta de qué forma tiene que cuidarse a futuro. Exacto. Entonces, es bueno, igualmente, que quede eso claro. O sea, los alimentos que realmente no puede consumir, pero que sí puede llevar una alimentación flexible, obviamente, cuidando mucho de las porciones. Correcto. Y tal vez sugerirle que acude a algún nutricionista en la ciudad de Quito, ¿no, verdad? Para que la pueda guiar mejor en cuanto a la alimentación. Exactamente. Porque como bien estás mencionando, Ingrid, crearle el hábito. Así es. Está en una edad donde todavía podemos reeducarla o terminar de educarla en cuanto a sus hábitos alimenticios y decirle, a ver, este de acá debes comerlo en muy pequeñas cantidades o no tan seguido, pero no te va a pasar nada si lo consumes, porque muchas veces nos pasa eso. Así es. Los libros te dicen lo que te mencionaba tras cámaras, las coles. Sí, pero ¿cuántas veces al mes te comes una col? Sí, exactamente. Una vez al mes era mucho. O sea, si es que sales un fin de semana y comes esta comida china, ¿no, verdad? Así es. Que te ponen ahí en los salteados. Pero de ahí normalmente en casa son muy pocas las personas, o lo que yo escuchaba en consulta, que te dicen, yo compro col y pongo la col en todos mis platos. Así es, exactamente. Entonces, lo que sí, tal vez a las personas que están en la sierra o en la Amazonía, o en la Amazonía tienes por lo menos la tilapia como fuente principal a nivel de conseguir una fuente de yodo, ¿no, verdad? Así es. Pero las que están en la sierra, tal vez que nos están viendo y están en sintonía con nosotros, conseguir pescados, conseguir alimentos del mar, mejor dicho, que van a proveerles el yodo. Pero siempre y cuando sean controlados. Así es. Tienen colesterol, te puedes sobrecargar del sodio que también traen del mar. Entonces, acuérdense que el hipotiroidismo lleva consigo retención de líquidos. Y también ayudarse con actividad física. A veces con el frío da un poquito de pereza, pero tienen que hacer la actividad física. Y aparte que el frío deshidrata. Ahora que nos habla Lucía de la Tacunga, vamos a hablar del tema de agua, pero vamos a contestar primero la llamada que tenemos. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, muchas felicitaciones por el programa. Muchas gracias, ¿de dónde nos está llamando? Habla con Fabiola, de Guayaquil. Fabiola, ¿cómo estás? Muchas gracias por llamarnos. Cuéntanos, ¿cuál es tu consulta? Mire, es que mi pregunta es que yo veo en nuestra población mucha gente obesa. Ahora, yo tengo una curiosidad a saber si no se ha hecho un estudio para saber qué porcentaje de esas personas, que son muchas, que las veo obesas, si son por tiroidismo o por exceso de alimentación. Esa es mi pregunta. Fabiola, gracias por la pregunta, gracias por llamarnos de la ciudad de Guayaquil. Ahora, ¿qué es lo que yo te puedo decir en cuanto a la encuesta? La única encuesta que existe en nuestro país es la encuesta, la Ensanud, que es la encuesta nacional de nutrición, que fue, si mal no recuerdo, 2014 o 2012. Entre esas fechas realizado, y se habla así sobre la obesidad, pero es más enfocado hacia la parte infantil. Pero no existe realmente el dato de si son por hipotiroidismo o cuáles son las causas exactas. Porque recordemos que nutrición es una ciencia que no es exactamente nueva, pero que recién está creciendo en el tema de investigación. Entonces, y lo que sí te puedo decir sin duda alguna, es que el mayor porcentaje de personas con sobrepeso u obesidad en nuestro país no necesariamente o no van a ser de hipotiroidismo. Van a ser porque tenemos una pésima cultura alimentaria. Es más, el paciente con hipotiroidismo no necesariamente tiene que tener sobrepeso u obesidad. Total, pueden ser delgados. Exactamente, siempre y cuando tengan una alimentación adecuada, hábitos adecuados, asista al nutricionista regularmente para hacer esos chequeos, no tiene por qué tener un sobrepeso u obesidad. Correcto, correcto. Ahora, ¿se les hace difícil bajar de peso a las personas con hipotiroidismo? Bueno, sí requieren un poquito más de esfuerzo, ya, pero no es imposible, como te decía, hay que tener en cuenta ciertas pautas, pero de ahí tiene que llevar una alimentación, tiene que tener, si es que quiere bajar de peso, un déficit calórico, llevar una alimentación 100% saludable, comerla 5 veces al día, como yo recomiendo. Ahora está el tema del ayuno. El famoso ayuno intermitente. Exactamente, pero realmente yo recomiendo las 5 veces al día, no porque te vaya a acelerar el metabolismo, sino más bien porque ayuda al paciente que no tenga ansiedad, entonces la ansiedad siempre va a tener un efecto rebote. Correcto. Entonces, por eso es que yo recomiendo tener esa alimentación saludable, esforzarse a eso un poquito más con la actividad física, etc., y lo pueden lograr. Antes de irnos con la llamada hablando de ese tema, brevemente el ayuno, porque muchas personas tal vez que están viéndonos, está de moda, ¿no? Es increíble. Y es una de las causales en las consultas, quiero hacer ayuno intermitente, ¿tú haces ayuno intermitente? No, no hay que hacer ayuno intermitente, porque yo te pregunto, ¿lo vas a hacer el resto de tu vida? No, lo quiero hacer 5 o 6 meses. Ok, a lo mejor a los 3 te aburriste y alteraste tu metabolismo por gusto, solo por verte físicamente mejor, pero a nivel salud le estás causando un daño, ¿no? Y lo que pasa es que sacan cada vez más cosas, más cosas, y son métodos publicitarios, pues, ¿no? Nutrición y marketing, seamos. Exactamente, pero no es lo mejor para el paciente. Exactamente, es que se lo puede realizar, se lo puede realizar, pero estás alterando tu metabolismo y ahí viene la pregunta. Y no es para todo el mundo, no es para todo el mundo. Para nada, exactamente. Ahora, tenemos otra llamada. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Doctora, buenos días, perdonen que sea insistente, soy María de Tena. María, cuéntanos. Muy satisfecha con la respuesta de la doctora, por favor, muchas gracias. Ahora voy con mi persona, yo tengo 53 años, estaba con un poco de sobrepeso. Correcto. Me puse con una dieta, no digamos ahí rígida, pero sí con una alimentación, quitando lo que es carbohidrato, quitando las cosas que son... ¿Quito los tamales? Sí. ¿No comía tamales? No. Ok, ahí le creo, ahora sí. Bueno, ¿y la yuca? No, tampoco me gusta, no. Ah, ok, perfecto, entonces, cuéntame. Está fit. Soy de la sierra y no me gusta la yuca. Ah, ok, 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 perfecto. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Estoy tratando de hacer una, digamos, una dieta normal para llevarme de aquí, para, si es posible, hasta donde Dios me dé vida. Y un régimen de ejercicios una hora a diaria y a veces un poquito más. Yo he notado físicamente que he bajado de peso, o sea, no he bajado de peso, he bajado en medidas, he bajado en talla, pero el peso no mucho. Yo estaba más o menos con cerca de 90 en cintura, hoy estoy con menos de 80. Pero, ¿por qué no baja la balanza? Correcto, gracias, gracias por hacerlo. Pero muy amable, Dios les bendiga y se les agradece un mundo. María, ¿estás realizando actividad física? Creo que no cerró, ok. Cerró. Pero creo que sí nos habló algo de una hora diaria o casi todos los días. Creo, me parece haber escuchado eso, Ingrid. Ahora, ¿por qué no bajan mucho de peso los pacientes? A ver, hay muchas causales, ¿no? ¿Verdad? Claro. Si realizas actividad física, vas a fortalecer la parte muscular. Por ende, el músculo va a crecer y no te va a permitir bajar mucho de peso. Así es. Ahora, estás perdiendo tal vez mucha grasa y la grasa como volumen de peso no se va a expresar tanto en tu balanza, ¿no? Así es, exacto. Entonces, no sé qué más quieres decirle por ahí a María. Bueno, que principalmente es eso. Hay veces que creen que solamente la balanza es un indicador de salud. Entonces, dicen, bueno, me peso, estoy haciendo un tratamiento nutricional, pero realmente no veo resultados. ¿Pero por qué es? Sí ven resultados. Ve resultados en medidas. Ven resultados también en la bioimpedancia, en el porcentaje de grasa. Así es. Entonces, eso es un indicador de salud, ¿ok? Porque muchas veces hacen la actividad física, existe una hipertrofia muscular, el incremento de la masa muscular y obviamente la masa muscular va a pesar muchísimo más que el porcentaje de grasa. O sea, tiene realmente... La relación grasa-músculo. Así es, totalmente diferente. Entonces, si bien es cierto, no notará en la balanza, pero sí lo notará físicamente. Correcto. Ella al momento de desquince. Que es lo que habla de 12, 13 centímetros. Así es, ella. Y ahí estamos hablando de que si le ha reducido el perímetro abdominal, entonces está teniendo una ayuda y va a tener muy alejado, obviamente, el riesgo cardiovascular. Correcto. Y que va por buen camino. Va por excelente camino. Así que un aplauso para ella porque realmente va por excelente camino y tiene que continuar de esa forma. Correcto. Créeme que fuiste tan motivadora que casi aplaudió. Entonces, hablando del tema de la balanza, ¿no? ¿Verdad? Muchos pacientes te dicen eso, pero me estoy matando, haciendo ejercicios, me estoy sacrificando, dejando de comer las cosas que tanto me gustan y no, mucha pérdida de peso. Pero sin embargo, tú le proteges cómo está tu ropa, así y ya el pantalón se me cae. Claro. Ok, entonces debemos hacer conciencia que nutrición no solo es, hablando de verse más delgados, no solo es la balanza, como dice Ingrid, de pérdida de peso, sino más bien de tú sentirte mejor, de tú físicamente que te vean las demás personas, te vean, bueno, sabes que has bajado de peso, estás mucho más delgada o delgado. Entonces, no necesariamente vamos a hablar de, la balanza me dice 20 libras. Así es. Ahora, lo que hablabas de relación, yo siempre le digo a los pacientes, hazte una idea, una libra de músculo y una libra de grasa. Una libra de músculo puede ser un puñado de la mano, mientras que una libra de grasa tal vez puede ser una funda a nivel grasa. Entonces, necesitas mucho volumen de grasa para que tal vez se exprese en una libra en la balanza, que es lo que le está pasando tal vez a María. Y como tú dices, hay que aplaudirle su esfuerzo y obviamente, si ella quiere crear ese hábito de por vida, no puede rendirse, porque no necesariamente tienes que perder peso, María. Debes seguir esforzándote, tal vez en algún momento tu metabolismo va a responder mucho más rápido y vas a empezar a ver la pérdida de peso que te va a motivar a nivel de continuar, pero lo que más debe motivarte es que tú te sientes mucho mejor. Y sabes que, ah, perdón, sigue, sigue. Ya vamos a seguir hablando, pero tenemos otra llamada. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Hola. Aló, buenos días. Muy buenos días, te voy a pedir que por favor le bajes el volumen. Usted está llamando del Cantón Pígaro, de la provincia de Tunguragua. ¿Cómo le va? ¿Cómo se llama usted? De la provincia de Tunguragua. Sí. Felicitándole por este programa que tiene, que todos tenemos, todos los días tenemos la dicha de sintonizarlos y que Diosito les cuide. Verá, mi hijito tiene la tiroides y le han prohibido la coliflor y el brócoli. ¿Será cierto? Correcto. ¿Cómo se llama usted, por favor, me recuerda? ¿Cómo se llama usted, por favor, me recuerda? Piedad, cariño, Arcos. Piedad. ¿Cómo está, Piedad? Muchas gracias por llamar. Le vamos a contestar su llamada, pero antes debemos irnos a un corte. Así que no se separe de su televisor, por favor, que ya la vamos a responder al volver con Viva Mejor. Ya regresamos. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Hemos regresado a nuestro último bloque en nuestro programa de hoy, en Viva Mejor, con nuestra invitada Ingrid Martínez. Ella es nutricionista y les recordamos a quienes están en sintonía que estamos conversando sobre el hipotiroidismo. Ahora, quedó pendiente una pregunta, Ingrid, una respuesta, mejor dicho, sobre un tema de la tiroides, ¿no, verdad? Nos preguntaba Piedad desde la ciudad de Imbabura, desde Imbabura, perdón, que el hijo tiene un problema de tiroides, ¿no, verdad? Y que le habían prohibido la coliflor y el brócoli. ¿Qué le podemos decir a Piedad sobre este tema? Bueno, este, realmente, ¿qué tiempo tenía en tratamiento el niño? Y recién estaba empezando. Recién estaba empezando. Bueno, podría ahorita limitarlo, no precisamente tienen que suprimirlo por completo, podría limitarlo. Pero así como estabas mencionando tú en el bloque pasado, este, no porque lo consuma una vez al mes, el niño va a tener un desequilibrio, este, tiroides. Correcto. O va a impedir la pérdida de peso. A ver, así es, el niño está en tratamiento, es un niño que está estable, en teoría, entonces no se puede olvidar, obviamente, de consumir el tratamiento y tiene que llevar una alimentación, este, 100% equilibrada, evitando los alimentos que ya previamente había dicho. Este tipo de alimentos como el brócoli y la coliflor podríamos consumirlo de pronto una vez al mes en dosis pequeñas, dependiendo de la edad del niño sería la porción que requeriría. Pero así como estábamos hablando, no es un vegetal que de pronto lo consumamos todos los días, como a veces la usan en la lechuga, que está en todas las ensaladas. Así es. Así mismo no es la col y tampoco la coliflor. Pero igualmente hay que tener cuidado en caso de que igualmente se lo hayan recomendado. Vamos igualmente a tener un tratamiento siempre cogido de la mano con el doctor, pero ya te digo, no hay que ser súper restrictivo, podemos consumirlo una vez al mes. ¿Y esa coliflor la podemos, o el brócoli, consumirla en sopa? Bueno, realmente yo recomiendo principalmente que sea en ebullición, ensaladita, una vez al mes, no mucho. Ok, ok. Porque muchas veces creo que también tuvimos una pregunta sobre eso de Lucía desde La Taconga, que le habían prevido las sopas y todo lo demás, ¿no? Sí, ajá. Entonces entrando un poco a esas, para darles esas recomendaciones a todas las personas que nos han hecho la pregunta sobre tiroidismo, el hipotiroidismo. ¿Debe evitar las sopas o...? Bueno, es que hay que ver también si la paciente está en un sobrepeso. Correcto. Entonces si la paciente está en un sobrepeso o una obesidad, sí se recomienda limitar las sopas o las cremas, porque son calorías muchas veces vacías. Correcto. Porque se las ponen a hervir, entonces pierden su potencial, su potencial, este son nutrientes. Nutricional, correcto. Exactamente. Y adicional a eso, ejemplo, si son cremas, ¿qué sucede? Se las licúa y esa es la función del organismo. Correcto. Entonces están perdiendo también la fibra y la motilidad justamente intestinal, lo que puede llevar a un proceso de estreñimiento o también como se pierde también la fibra. Entonces no se llena tampoco tanto el paciente y no se está alimentando. Preferible que el paciente consume el segundo plato que realmente ahí están todas las vitaminas. Correcto. En vivo, en vivo. Así es. Y en vez de poner esos vegetales en la sopa, que los ponga en el segundo. Que los aproveche en el segundo y realmente… Y te llena más. Y te llena más y realmente el organismo los va a poder asimilar, los va a poder absorber. Correcto. No es que van a estar porque demasiado tiempo los están hirviendo, entonces se pierden todas esas propiedades. Entonces es una alimentación que prácticamente le estamos tirando a la basura y solamente nos está sirviendo para llenarlos. ¿Cuánto tiempo lo cocino? ¿10 minutos? ¿20 minutos? No, pues la idea no es cocinar. Ah, es que eso quiero porque muchas veces se caen en el aire. No, 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 no. Al vapor. Preferiblemente al vapor o si no también hacerlos en ensaladita. Ok, perfecto. Están escuchando todas las personas, por favor. No cocinar, aclaramos, no cocinar. Ahora tenemos una llamada… O saltearlos. O saltearlos, total, también es otra opción, ¿no? ¿verdad? Con un poquito de agua en el sartén, una tapita… Riquísimo, con ajo. Espectacular. Ya, para que más un poquito… una cucharadita de aceite de oliva. Tenemos una llamada. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días, doctor. Desea hacerles una consultita. Él está llamando de Cuenca. Gracias por llamarlo. ¿Cuál es su nombre? Sí, yo tengo hipotiroidismo. Tomo la pastilla de 50. Ok. Pero lo que yo quiero saber es que sí es cierto, por ejemplo, que cuando tengo la tiroides mal, de vez en cuando me puede dar… ahora me da como una semana entera así de escalofríos, de temperatura, de caimiento. Puede ser eso por la tiroides y otra consultita. Oí también un doctor que estaba en su programa que decía que cuando a uno le queman las manos, se le ponen rojas, que es seguro que se tiene la presión alta. Eso es la consultita que quería hacerle. Muchísimas gracias, doctor. Espero su… Gracias por llamarnos de la ciudad de Cuenca. Estuvieron de fiestas y celebrando. Cuéntame. Bueno, en realidad hay que recordar que la tiroides también es la que regula la temperatura. Correcto. Entonces, yo le recomendaría a la paciente que vaya nuevamente al endocrinólogo, que revise la dosis en que está consumiendo la levotiroxina. Tal vez puede que esté un poquito elevada, alta la dosis y necesite bajarla. Y tal vez por eso es que está sintiendo estas sintomatologías. Así es. Y que bueno, efectivamente sí el tema de las manos calientes sí es parte de presión, pero que si tenemos de base el problema de la tiroides, el problema de hipotiroidismo, primero solucionar y cuadrar la medicación ahí. Así es. Si persiste el problema, bueno, pues ya tocará seguir controlando con un cardiólogo y demás, ¿no? Claro, porque definitivamente no es algo normal la sintomatología que está teniendo y si es que ha aparecido al momento de que empezó ya a tomar la medicina, es seguramente por la medicina. Entonces hay que ir a todos los chequeos, controlarse con el endocrinólogo y ver qué es lo que está sucediendo, sino empezar a hacer exámenes para descubrir realmente qué está pasando en su organismo. Correcto. Tenemos una consulta en nuestras redes sociales, por favor. Vamos a verla para poder ayudar a nuestras personas interesadas. ¿Son efectivos los batidos detox? Vaya ahí, cuéntame. ¿Efectivos o no efectivos? A ver, dependiendo a qué le dicen efectividad, qué es lo que quieren lograr con los batidos detox. Correcto. ¿Podrían? Quiero bajar de peso. Ay, no, pues tampoco. Ahí se diría que no, porque los batidos detox no son para bajar de peso. Podría de pronto, por medio de la fibra que tienen, ayudarte a la digestión, a que puedas eliminar residuos que tienen en tu intestino, perdón. Pero no son para bajar de peso, porque si fueron para bajar de peso, créanme que no existieran cirujanos plásticos. Ni el nutricionista. Ni el nutricionista, porque todos estuvieron fraquísimos. Y si algún nutricionista te está vendiendo un batido detox, por favor. No es, o sea, puede ser, ya le digo, cámbialo. Puede ser para ayudarte de pronto a eliminar residuos que tienen, ya, o de pronto el paciente está con mucha retención de líquidos. Te ayuda, sí. Oh, tuviste una mala noche el día anterior. Exactamente, todo depende. Por eso es que cada tratamiento nutricional es personalizado. Correcto. Ok, entonces, pero no, no, para bajar de peso realmente es... Ahora, claro, muchas personas hacen una semana de detox y bajan 10 libras, obviamente, puro líquido. Pero por supuesto, pues es puro líquido, no te estás nutriendo, sabes que estás matándote de hambre, vas a tener un efecto rebote y tras eso no hay proteína. Entonces, te estás comiendo también el músculo. Entonces, eso va a generar una flacidez. Y ahora, hay que ver qué tipo de detox, porque muchas personas, por ejemplo, a los post fiestas se los he enviado y me dicen, ay, pero lo voy a cernir porque ese sentimiento... No, ahí sí hay chiste. No, ahí sí hay chiste. No, ahí sí hay chiste, ahí sí, ya no es nada, es agua, es volver a la sopa. Así es. Solo que es fría. Así es, no, pues yo le digo que tienen que tomar el detox, ejemplo, como para cuando quieren mejorar el tema de digestivo. Correcto. Pero porque va a tener los granulitos de pronto del vegetal y es harta fibra. Entonces, eso, más un vaso de agua te va a ayudar a eliminar, pero si no, no. Así es, totalmente de acuerdo con lo que nos dice Ingrid. Ahora, algo que hay que hacer énfasis, que tal vez no nos han preguntado al día de hoy, es el hecho de que muchas personas quieren utilizar quemadores de grasa, ¿no? ¿Verdad? Para bajar de peso. Y muchos de ellos tienen hormonas tiroides. Claro, sí. Yodina, tiroxina y poco de componentes que van a afectar a la glándula tiroides. Por supuesto. Entonces, muchas personas te dicen, la voy a utilizar o hace mucho tiempo utilicé y ahí está el efecto adverso, ¿no? El efecto. ¿Verdad? Ahora no bajas de peso y todo lo demás. Entonces, nuestra sana recomendación es que efectivamente no consuman pastillas para perder peso ni quemar grasa, que es lo mismo. Ya, simplemente la mejor forma de perder peso, así lo quieras rápido, debe ser mediante la alimentación. Más no por un químico o un componente que vaya a servir de ayuda. Y así, existen muchas marcas que te venden los famosos detox. ¡Uh, exactamente! Marcas famosas que tienden a tener un daño hepático y un daño tiroides. Así que por ahí tenemos que tener mucho cuidado a quién le creemos lo que nos están vendiendo. Recuerda que lo que hemos estado hablando el día de hoy es, obviamente, crear un hábito, mejorar el estilo de vida, ¿no verdad? Así es. Entonces, ¿qué más podemos recomendarle a todas las personas que están en sintonía con nosotros, Ingrid? Bueno, llevar una alimentación 100% equilibrada, no dejarse llevar por las tendencias que hay ahora, que tal dieta, la otra dieta. Esto es algo sumamente sencillo que es aprender a comer. Mire, si uno está siguiendo un tratamiento porque quiere lograr un resultado a corto plazo, entonces no vas a llegar muy lejos. Tienes que crearte un hábito, tener una educación nutricional para que esto te quede de por vida. Y no dependas de nadie, no dependas de uno que es nutricionista, ni de ninguna hoja, sino todo está en tu cabeza. Todo está en tu cabeza porque ya vas a saber cómo alimentarte. Así es. Entonces, eso principalmente, tener sus alimentaciones en la mañana, media mañana, en el almuerzo, media tarde y la cena. No saltarte ninguna porque eso va a llevar a una ansiedad. Creo que todo el mundo después de tres horas tiene hambre. Así es. Entonces, si te llegas a saltar una de esas comidas, vas a darte cuenta que cuando llegues, ejemplo, al almuerzo, vas a querer comer el doble. Y ahora pasa mucho, mucho que cuando los pacientes, perdón, que te interrumpan, interrumpa Ingrid, te dicen, no verdad, yo antes no desayunaba y ahora que desayuno ya me da más hambre. Claro, porque ahí hablamos de la aceleración metabólica. Así es, exactamente. Entonces, y por otros lados he visto, no, que no existe la aceleración metabólica. Es literal, es frustrante. Es exactamente lo que sucede cuando hacen actividad física. Correcto, es lo mismo. Cuando hacen actividad física, la típica pregunta que te dicen, pero ahora hago ejercicio y me muero del hambre, voy a subir de peso. Eso no, es porque el metabolismo se está acelerando y tu cuerpo sí necesita de más nutrientes, necesita de más proteínas. Correcto, y con ese régimen alimentario controlado empiezas a consumir la grasa y ahí viene la pérdida de medidas y no tanto de dientes. Exacto. Pero bueno, Ingrid, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Qué gusto que después de algún tiempo poder tenerte acá con nosotros en nuestro programa. Y quiero recordarle a todas las personas que están en sintonía con nosotros que mañana tenemos otro programa más de Vida Mejor a partir de las 9 de la mañana. Y su reprise, ya saben, desde las 7 de la noche. Soy Bruno Sánchez, su nutricionista, y es un placer haberlos acompañado. Y recuerda, come sano para que vivas mejor. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video.